Oye, otra vez tú con tus tiktoks Estoy cansada de esos bailes tuyos Pero qué, hermana, es un simple tiktok No, no es un simple tiktok, mira como te faltas el respeto, con esos chores tan pequeñitos Pero qué tienes, Tami, yo soy una mujer guapa, joven, que tengo todo el derecho de divertirme, no estás aburrida Estoy cansada de esa actitud tuya, que porque eres joven, tú crees que tienes que exponerte así No, mira Yo estoy cansada de ti, que eres... Te invito a la iglesia ¿Qué? Tú eres loca, o sea, tú crees que yo voy a estar yendo para allá Por eso es que tú estás como estás, toda solterona, eres una aburrida y por eso nadie te presta atención Prefiero que no me presten atención a que me agarren como un juego Mira, yo sabía cómo me ibas a responder, ya te conozco malcriada Por eso yo llamé al pastor, para que venga acá a la casa Y si tú no me haces caso, yo le voy a decir a mis padres lamentablemente, ¿ok? Ay, soy una aburrida, de verdad Pastor Señorita, buen día Soy el pastor de la comunidad Pastor Yo pensé que iba a venir uno de esos viejos aburridos Disculpe, ¿cómo digo? No, nada, nada Pero pase, lo estábamos esperando Ah, muchas gracias Permiso Bueno, su hermana se ha comunicado con la congregación para poder compartir un poco de la palabra de nosotros Ella nos ha comunicado que usted está por los senderos de la perdición, por el pecado Entonces he venido acá para poder hablar y usted cambia esa manera de ser No, pastor, lo que pasa es que mi hermana es una aburrida, es una amargada, a él no le gusta disfrutar y salir como yo Entonces yo no le veo nada de malo a eso No, hermana, no tiene por qué hablar de ella Ella está buscando lo mejor para usted No, es que yo no me quiero quedar solterona como ella, si hay que dejar solterona es que se quede ella, yo no Es que no es necesario quedarse solterona, pero es una manera digna de vivir la vida Ay, qué aburrido Y a usted pastor se le ve que va al gimnasio, hombre muy guapo ¿Por qué pierde el tiempo predicando haciendo esas cosas aburridas en vez de divertirse? Debería divertirse como yo, disfrutar de la vida Es que de eso se trata, hermana, de hacer sacrificios en esta vida Mientras más sacrificios nosotros hagamos, el Señor nos bendice Y entonces yo me siento bien con lo que hago, con lo que predico Incluso usted podría hacer sacrificios, hermana ¿Y cómo qué sacrificios? Carolina, hermana, ya me voy, buenas Buenas, hermana, ¿cómo estás? Hermana Soy el pastor Jonathan Pastor Jonathan, pero no era el pastor Jonathan que tenía que venir, era el pastor Miguel Este, sí, lo que ocurre es que el pastor Miguel le surgió un imprevisto Y me dijo que si podía hacer el favor de cubrirlo y por eso estoy acá ahora Ah, ya, ya, muy bien Bueno, entonces yo me voy a la tienda Carolina, por favor hazle caso a todo lo que él te di Permiso, hermano ¿Aló? Aló, buenas tardes, hermana Margarita Buenas, hermano, ¿cómo estás? Cuénteme Mira, hermana, era para informarle que la reunión de hoy no se podía dar Debido a que tuve algunos percances Ah, no se preocupe Pero para otra ocasión No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe que ya vino su reemplazo Vino ya el otro hermano Ya está en mi casa Que ya vino el otro hermano ¿Perdón? No, 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 hermana Está equivocado, yo no, yo no he mandado a nadie ¿Cómo que no? No, 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 no Y por eso la llamamos, para coordinar otro día Pero yo no he mandado ningún reemplazo No, no puede ser porque adentro de mi casa ya hay un hermano O sea, usted, me dijo que usted lo había mandado Entonces, ¿quién está en mi casa? No, 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 hermana Hay que verlo lo más pronto posible, pero no, no Yo no he mandado a nadie Ok, hermana, está bien Ay, Dios mío Signorita Buenas Por si acaso, usted vive por aquí, ¿no? Sí, yo vivo aquí Tiene que tener mucho cuidado porque hay un tipo que se escapó No me digas Me deja ¡Ese hombre está en mi casa! ¡Ven! ¡Sí! ¡Está en mi casa! ¡Venga! Bueno, Pastor, ¿de qué sacrificio me estaba hablando? Bueno, hermana, como le decía, los sacrificios que nosotros hacemos hacia el Señor tienen que ver mucho en ofrecer nuestro cuerpo en la parte espiritual. Pero también pueden ser sacrificios materiales. Pero, Pastor, yo no tengo dinero. Ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Oiga, hermana, ¿y eso no es una canción? Pero bueno, bueno, no importa. Más bien, dígame, ¿si tiene o no cuentan con dinero? No, no tengo dinero. Pero quizás cuenten con algo de valor, joyas, no sé, teléfonos celulares. Sí, aquí tengo dos teléfonos. Perfecto, hermana. Yo creo que esto sí podría servir para la gracia del Señor. Bueno, hermana, ahora cierre los ojos. Exacto. Y comienza a meditar sobre todo lo malo que ha comenzado a hacer para que su hermana nos haya comenzado a llamar. Entonces... ¡Miren si hay policía, es él! ¡Quieto ahí! ¡Estás detenido! No te muevas, no te muevas. Quedas detenido. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. ¿Escuchaste? No, ¿por qué lo hacen en un pastor? No, no hay ningún pastor, hermana. Ese tipo es un... ¿Tú crees que mis teléfonos no tienen un... ¿Teléfonos? Entonces, esto es suyo, ¿verdad? Permítame. Tome. Vas a pasar un buen tiempo en la cárcel. ¿Escuchaste? ¡Sigue! Hermana, discúlpame, ¿sí? No, hermana, mira, discúlpame tú a mí. Discúlpame por querer obligarte a hacer cosas que no quieres. No, hermana, es que tienes razón. Tal vez el camino que yo estoy tomando no sea el camino correcto. Mira, lo importante es que aquí hubo una elección para las dos. Y es no confiar. No confiar en cualquier persona. No confiar. No confiar.